como por ejemplo reforzar la seguridad en las casas dejar de salir a ciertas horas hoy gobierno maravilla weón oye no, pero es en serio pongámonos serio con la weón te sentí representada por esto weón no, le digas la verdad weón, si para que esconden la weón weón ¿sabes lo que te está pidiendo el gobierno no? refuerza tu casa para la delincuencia y no salgas es mejor no salir para evitar que te roben que te asaltan, o sea weón, ningún conche de su madre trabaja no, porque si salís en auto weón, te van a hacer portonazo si salís caminando te van a robar el celular entonces no vamos a poder salir a trabajar pues weón o el gobierno inteligente conche de su madre en vez de decir carabineros va a tener todas las facultades y todo el apoyo de nosotros para que detenga a todos los delincuentes de mierda que hayan en Chile y a todos los extranjeros que estén ilegales y que sean delincuentes los vamos a devolver a Venezuela chuchas de tu madre así actuaría un gobierno como Bukele bueno, aquí estamos con Burri así que weón los felicito en serio y más encima weón vamos a tener que poner rejas en las casas para que no nos entren a robar y si no nos entren a robar y nosotros matamos al delincuente nosotros nos vamos presos porque matamos al niño o porque al weón al niño le llega un palo porque yo estoy protegiendo mi casa delincuente oye oye no nefasto weón miserable váyanse rápido weón que están haciendo weón que quieren weón yo me río weón porque me río de usted y si Burri lo va a cambiar todo a mí te lo está cambiando ah weón y no hay más y no hay más